Solo en la mañana del jueves, más de 10 siniestros de tránsito se registraron en Quito. A través de estos videos, la ciudadanía reportaba los incidentes en varios sectores de la ciudad. Sin embargo, tres accidentes fueron los de mayores daños. Uno, un volcamiento con estrellamiento en la curva de la UID. Tuvimos un choque frontal excéntrico en Tumbaco y tuvimos también un choque lateral angular en la avenida Versalles. Entonces, afortunadamente, los tres siniestros no tuvimos pérdida de vidas humanas, solo personas con contusiones. A pesar de ello, la AMT señala que julio del año en curso tuvo una reducción del 6% en siniestros de tránsito, comparado con el mismo mes del año anterior. Mientras que a pocos días de terminar agosto, hay una reducción del más de 40% en relación con el 2023. Nosotros tenemos, en ciertos sectores, por ejemplo, la Simón Bolívar, ya no existen los conductores que hacen las maniobras peligrosas. En la Velasco Ibarra, en la Córdoba Galarza, en la Mariscal Sucre, ya no existen esos vehículos que mientras uno respeta la velocidad, éramos sobrepasados por la izquierda o por la derecha. La cifra de fallecidos también tuvo una disminución. Es así que julio se redujo en un 32%. Por su parte, lo que va de agosto registra un 35% a la baja, comparado con los mismos meses de 2023. De ahí que la autoridad atribuye esta reducción en las cifras a los operativos de control de velocidad preventivos y que la próxima semana ya serán sancionatorios. El 29 estaremos de 5 a 6 de la tarde en la avenida Condornián, donde fue el primer operativo sancionatorio. El sábado se realizará en el sector del Troje, en sentido sur-norte, de 7 a 8 de la mañana. Este año, más de 2.300 siniestros de tránsito han sido reportados en el Distrito Metropolitano de Quito.